Para este caso estoy utilizando Microsoft Word 2010 Nos vamos a la pestaña donde dice insertar y buscamos donde dice formas y damos clic Buscamos la forma del triángulo damos clic sobre ella y damos un clic en la hoja de Word Damos clic derecho y nos vamos a la opción donde dice más opciones de diseño allí vamos a ajustar el tamaño, el tamaño lo ajustamos a lo que queramos, en mi caso lo va a ajustar a 10 x 10 centímetros, nuevamente damos clic derecho y nos vamos a la opción que dice formato de forma, vamos a seleccionar la opción que dice relleno con imagen o textura, nos vamos a la opción archivo, buscamos la imagen en la ubicación donde la tengamos guardada en nuestro computador, seleccionamos la imagen y le damos insertar, cerramos y como pueden ver ya quedó la imagen en forma del triángulo. Muchas gracias por haber visto este video, si te fue de utilidad darle like, comentar, suscribirte a mi canal y compartir. Gracias. Gracias. Gracias.